... ... Ok, buenas tardes, vamos a dar inicio con un teléfono correspondiente a la administración pública nacional en número VLO 209 30948-2021 del artigo A conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 30.70 kilómetros de la zona 1 de la VETS Federal de Pribos del Teaje en el Estado de Italia en la Ciudad de Medellín, en las 14.30 del día 5 de enero de 2022, de acuerdo a la solicitud notificada a los solicitantes que participaban en el año celebrado el día 2 de diciembre de 2021, según la administración de factura de proposiciones técnicas y económicas y al oficio del 3 de enero de 2022 para conocer a la Secretaría se reunieron en la sala de sesión múltiples, a las físicas morales y señores públicos con los nombres, agos, representaciones y firmas que duran al final de la presente año preside el acto de su ingeniero por el valor de Catumacito y el director de obras en representación de su ingeniero disponible en general y el director general actuando en nombre y representación de la Secretaría de Intrastructura Comunicaciones y Traservantes vamos a presentar a los servidores públicos que van a presidir este acto de fallo correspondiente se cuenta con nosotros el ingeniero también se cuenta con nosotros el ingeniero Pedro Castillo director de obras del Centro SST y Cataluña un servidor un servidor de la Secretaría de Intrastructura en la base de forma cuantitativa en cualitativa las proporciones recibidas por los criterios de innovación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria de esta administración resultado de lo cual la proporción de uniones legales, técnicos, económicas solicitada por la Comunicación y Traservantes más baja representada por Obras Civiles, Inversión y Desarrollo del S.A.S.B. y por lo tanto se le adjudica el contrato presidencial número 1.022.1 CBA 904.022 correspondiente a esta administración pública por considerar su propuesta con un monto de 14.394.793.24 incluyendo el impuesto a oro agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos con un plazo de 135 ideas naturales los cuales inician el principio de enero del 2012 la presenta la presentación de efecto para Obras Civiles Inversión y Desarrollo S.A.S.B. de notificaciones en forma de su conformidad y de obligación presentada el acuncio de la sección con el compruebe que se ha solicitado opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del SAC opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y del S.A.S.B. presentada la gestión con un plazo de 13.394 con plazo de un presupuesto artículo 49 fracción novena de la ley general de responsabilidades administrativas así mismo firmar el programa respectivo a las 14 horas del día 14 de la fecha del mes de mes del año 2022 en la oficina de la subvención de horas de sesión presentada además entregada la grafía del cumplimiento entre los 15 días actuales siguientes a la fecha que hacía modificaciones de fallo y en variar antes de la fin del contrato para constancia de los efectos de efectos legales de la resolución y en esa continuación firman las personas que estuvieron en este acto de la comunicación que laitting continúa de la Sáqueda Gracias. Gracias.